Hola a todos, aquí en un nuevo video de FIFA 20 y hoy como estoy viendo pantalla estamos aquí porque vengo a traer la solución más barata del SBC, nuevo que ha salido contra las cuerdas, que es un SBC de la UCL, nos da un sobrejuego de Soro Premium, así que bueno, vengo a traer la solución más barata, pero antes de empezar a deciros que estoy subiendo un montón de videos diarios sobre los TOTS, ya sea de los SBC, su solución más barata, los desafíos semanales, la forma más rápida de conseguir estos desafíos semanales, como podéis agarrar monedas, como haceros ricos contra de ellos, todas las filtraciones para saber cómo salen los SBC antes de que salgan y un montón de cosas, así que si queréis estar atentos de todo esto y mucho más, suscribiros al canal con la campanita activada, también atentos de muchas filtraciones, lo explico todo muy bien poquito a poco para que lo entendáis todos, así que nada, suscribiros al canal con la campanita activada porque os viene muy bien a vosotros y además me ayudáis un montón a mí suscribiéndoos, así que nada, dicho esto vamos con la solución del SBC, deciros que he subido ya al canal la solución más barata al SBC de TOTS de la Premier Asegurado y la solución más barata al SBC de TOTS de la Liga Saudí Asegurada, así que vamos a ver, vamos con este contra las cuerdas SBC de la Champions League, no copiéis esta solución la que hay en pantalla, no la copiéis, ¿vale? Esto es lo que he hecho yo con el club, la que tenéis que copiar es esta de aquí, la tenéis aquí a la izquierda mía, ¿vale? Esta solución que nos pide, bueno, pues estos jugadores un poquito, os recomiendo que no la compréis ya, que os esperéis a esta noche o comprarla de madrugada o sobre todo lo mejor mañana por la mañana que salen las recompensas de FUT Champions, entonces salen muchos jugadores en sobre si los venden y bajan mucho el mercado, así que recomiendo que esperéis un poco y lo compréis en compra ya, en sniping o lo pujéis que os sale más barato, debería costaros como máximo 6.000 monedas, sigue estando bien, pero de ahí no paséis, así que bueno, eso es el precio de este SBC, 6.000, 6.500 incluso podéis gastaros, así que bueno, recomiendo que esperéis un poquito, pero bueno, esos son los jugadores que hay que comprar, así que nada, vamos a darle, ya sabéis que yo siempre recomiendo que a todas las veces lo hagáis con el club, si podéis, intentéis poner más o menos unos cuantos por ahí en el club, y luego ya, luego ya lo que os falte lo vais rellenando con jodas que compréis, y si no, compréis directamente la solución más barata, tenéis aquí y ya estaría, pero bueno, muchas gracias, si escucháis eso muy fuerte, son las alarmas de las suscripciones para los directos, pero bueno, a veces estoy grabando vídeos y ya sabéis que saltan las suscripciones, así que bueno, muchas gracias a Cristian Piñero si estáis viendo este vídeo por suscribirte, así que vamos a abrir el sobre chicos, a ver si hay suerte, espero que me toque un panel aunque sea, obviamente brillante, no me parezca, vale, ya sabéis que mi suerte en los sobres es penosa, a mi nunca me va a tocar nada en los sobres, de verdad, vosotros, los SBCs, hacedlos, los que yo digo, porque son sobres buenos, pero yo espero que vosotros tengáis mejor suerte, esta tarde me ha pasado un suscriptor a Instagram, una foto de un Eusebio Medio, también pasáis desde el otro día un Salatots, un chaval que tenía una plantilla que costaría 20.000 monedas de la plantilla y con un Salatots, ahí, intransferible, otro que le tocó de Brintots, me pasáis unas cosas que yo no sé cómo os toca eso, pero bueno, hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya encantado, cualquier duda ponérmelo a los comentarios o me habláis por Twitter o Instagram por privado y yo os respondo a todo, vale, también podéis irme por esas redes sociales si queréis las tenéis en la descripción, es totalmente gratis y a mi me apoyáis un montón, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejaros puestos super, les suscribiros y nos vemos en la próxima, adiós.